Durante los primeros días, al menos de esta semana, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Meteorológico Nacional, vamos a tener condiciones atmosféricas inestables. Esto nos va a traer lluvias en diferentes regiones del territorio nacional. Ante ello, la Comisión Nacional de Emergencias ha emitido un estado de alerta amarilla para el Caribe, la zona norte, el Pacífico Central y el Pacífico Sur, mientras que el Valle Central y el Pacífico Norte se mantienen en una condición de alerta verde. Por otro lado, también se nos ha informado de condiciones marino-costeras adversas en el Pacífico de nuestro país durante esta semana también. Así que también debemos estar muy atentos a las mareas altas que se espera se presenten, sobre todo a partir del miércoles, en diferentes sectores de nuestras costas. Ante ello, la Comisión Nacional de Emergencias también hace un llamado de precaución a aquellas personas que se encuentran en zonas de alto riesgo, ya sea por inundación, por deslizamiento o aquellas personas que realizan labores o visitan las zonas costeras de nuestro país para que estén muy atentos, sobre todo en momentos en que se dé la marea más alta durante el día.